Desde que te conocí, siento que me enamoré de ti Te llevo en mi corazón mente, que por ti yo me enloquecí Me interesa en saber cuál será su face Su número es él, pa' hablarte de vez Escucharte otra vez, como aquella vez Y que yo me enamoré Regálame una sonrisa, que mi cuerpo paralice Que es que tus ojos a mí me hechizan Y me llevan a volar Regálame una sonrisa, que mi cuerpo paralice Que es que tus ojos a mí me hechizan Y me llevan a volar De la flor hermosa, melodía armoniosa De lo limpio, Dios hermosa, mi diamante muy preciosa Nadie como tú, bebé como tú Mi aurora, mi cielo azul Me lleva a los cielos solo con ver Tus ojos para ti ya son mis versos Sueño con tener tus besos Paraíso en mi tierra, mi flor de primavera Delicada de la eres, collar de perlas Yo te quiero amar, ya, 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 Que a tus ojos a mí me hechiza, que me lleva a volar Regalame una sonrisa, que mi cuerpo paralice Que a tus ojos a mí me hechiza, que me lleva a volar Tenerte al lado mío, mi cuerpo empieza a temblar No sé cómo decirte que me gustas en verdad Cómo anhelo llamarte, hablar horas de más Contarte tantas cosas, sentir risa, risa ya Yo te quiero amar, ya, 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 ya Llevarte a su lugar, ya, 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 ya Donde te motillo nada más, na, ma Porque eres mi diosa ideal Yo te quiero amar, ya, 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 ya Llevarte a su lugar, ya, 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 ya Donde te motillo nada más, na, ma Porque eres mi diosa ideal Regalame una sonrisa, que mi cuerpo paralice Que a tus ojos a mí me hechiza, que me lleva a volar Regalame una sonrisa, que mi cuerpo paralice Que es que a tus ojos a mí me hechiza, que me lleva a volar En el espejo de tus ojos puedo ver mi destino, baby Y ese, es estar junto a ti, por siempre Marciel Cae music de a familia Ilumina el record Bioquímico, música y vangelis Marciel Yeah, 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 yeah Para ti con mucho amor ¿Tú sabes? ¿Ok? El tiempo no quiero admitir Que tu partida me hizo morir Pero solo quedo aceptar la realidad Ya aprendí a vivir en la soledad